Hola, buenos días. Soy Fernando Rubén García Hernández, del equipo de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la UCAN. La UCAN, a través de su Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa, promueve la mejora de la actuación de las empresas, organizaciones civiles y administraciones públicas, optimizando su impacto sobre las personas y los territorios. Es objetivo de esta cátedra la difusión de las mejores prácticas de liderazgo y gestión de personas. Esta es la razón de ser de CSR Quatching. CSR Quatching informa, aconseja, promociona y apoya las mejores prácticas de gestión y desarrollo de personas en las organizaciones. CSR Quatching interviene utilizando las metodologías del Quatching ejecutivo y empresarial. Creemos que toda consultoría responsable se tiene que apoyar en las fortalezas y valores de las organizaciones que quieren cambiar. Como coas empresariales, somos conscientes que la solución siempre la tienen los gestores y directivos. Nuestra labor es de acompañamiento y facilitación para que ellos puedan tomar las mejores decisiones para su compañía, sus trabajadores y los intereses de la comunidad a la que sirven. En CSR Quatching consideramos la gestión de los recursos humanos como la gestión que las organizaciones hacen de los recursos que tienen sus humanos. Ayudamos a mejorar esos recursos en beneficio de todos. La actuación de CSR Quatching tiene una triple motivación. Incrementar la rentabilidad económica, mejorar la productividad y satisfacción de los trabajadores y contribuir a la sostenibilidad y desarrollo ambiental y de los territorios. Para conseguir los anteriores propósitos, CSR Quatching se apoya en el resto de iniciativas de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la UCAN. CSR Club, CSR Magazine, CSR University Social Responsibility, CSR Investigación. Contamos también con el amplio catálogo de acciones formativas de la Cátedra, adaptables a las necesidades y circunstancias de nuestros clientes y alumnos. CSR Quatching busca contribuir al éxito empresarial responsable y sostenible a largo plazo, facilitando a las organizaciones todo nuestro saber, hacer y experiencia. Porque apoyar el éxito de los demás es nuestra meta. Muchas gracias.